¿Qué es la playa? Al mismo tiempo todo Entonces yo estoy en una locura Ahorita para terminar El proyecto Para que todo esté listo en días Ay no Pero hoy por la noche ya pedí A algunos amigos que están acá que quiero hacer algo Por favor Que solo estoy trabajando como una loca Desde Carnaval de Brasil Que son 10 días de fiestas sin parar Yo hice 12 conciertos sin parar Y estoy muerta y Hablé con ellos que hoy quiero hacer algo seguro Sí, es mi primera vez acá Estoy encantada con todo ¿Cuánto ha sido para ti Español con los brasileños, latinos Que hablan portugués? Y lo que quiero hacer ahorita Mi misión para mí misma Es hacer con que nosotros Sea una cosa solo, ¿sabes? Unidos Y siempre que puedo Llamo a amigos Artistas de acá Para que van para Brasil Para que conozcan un poco De la cultura allá Que lo mismo pasa Tanto como acá Que hay muchos artistas brasileños Grandísimos Que acá la gente no conoce Pasa lo mismo en Brasil Que hay muchos artistas latinos Grandísimos Que Brasil no conoce Entonces creo que sería Muy importante este año Que las dos culturas Se unan Y hagan con que la gente Comprenda que todos Somos latinos Independiente del idioma Ser diferente, ¿sabes? Y ya tuve algunos brasileños Algunos latinos Vindo por Brasil Alguna vez Maluma J Balvin Prince Royce Que va a estar en este En este nuevo proyecto mío Grabamos el video allá en Brasil Entonces Estamos empezando esta unión Mira Sabes que Esto pasó conmigo en Brasil Cuando yo empecé Cuando yo empecé Yo hago un ritmo urbano De Brasil Que no es reggaetón Reggaetón está Empezando ahora A tornarse grande en Brasil Pero el ritmo urbano De Brasil es funk Empecé haciendo funk Y Siempre fue muy difícil Por esto que yo uso Mucha sensualidad Y mucha libertad En este proyecto mío Que viene el 5 de abril Voy a mostrar Diez tipos de Anitas diferentes ¿Sabes? Muy sensual Y muy romántica Y muy De todos tipos Y Se llama Kisses Entonces tenemos Todos los tipos de besos Posibles De una persona ¿Sabes? Los besos de amigo Los besos de novio Los besos de todo Y de verdad Que creo que para la mujer Es más difícil En esta industria Lograr el respecto Porque cuando tú No sigues las reglas Que la gente cree Que es Cómo debe ser una mujer Si tú no sigues esta regla Tú no es Tú no es visto Con respecto ¿Sabes? Y creo que La misión ahora De nosotras Y por esto Estamos tan unidas Es mostrar que es posible Ser bonita Y inteligente Al mismo tiempo Sensual Y competente Y talentosa Y todo Gracias amigos Buenas noches Encantada Gracias